...de la televisión. Ponga con audio. Ah, no hay audio. Ah, bueno, son imágenes de RTS en los exteriores de la clínica Kennedy, de la vía San Borondón. El colega Hugo Gavilanes también dando cuenta de lo que ocurrió con el prefecto Carlos Luis Morales, cuyo deceso ha sido confirmado hace unos 20 minutos aproximadamente, 20 minutos aproximadamente, por un infarto fulminante. No se tiene más información porque esto ha ocurrido hace pocos minutos, más allá de lo que manifestó su abogado, el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Ah, no hay audio. Ah, bueno, son imágenes de RTS en los exteriores de la clínica Kennedy, de la vía San Borondón. El colega Hugo Gavilanes también dando cuenta de lo que ocurrió con el prefecto Carlos Luis Morales, cuyo deceso ha sido confirmado hace unos 20 minutos aproximadamente, 20 minutos aproximadamente, por un infarto fulminante. No se tiene más información porque esto ha ocurrido hace pocos minutos, más allá de lo que manifestó su abogado, el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. El señor prefecto del Guayas dice, el abogado Sánchez acaba de fallecer de un infarto fulminante. Agregó que pese en la conciencia de sus detractores, agregó el abogado de Carlos Luis Morales. Estamos avanzando ya a la siguiente entrevista, ¿cierto? Bueno, no tenemos audio, no hay audio, por eso estamos relatando las imágenes, estas corresponden al momento que se vivió durante su detención y ahora afuera de la clínica Kennedy, donde hay una gran aglomeración de periodistas, de gente de medios y de empleados de la prefectura del Guayas que se han acercado a conocer más información. ¿Ya tenemos al entrevistado? Los hermanos, lo que les puedo decir es que mis hermanos pudo comer, llegó mal anímicamente, trataron de reanimarlo, no se pudo. Hicieron reanimarlo con el grillete, nunca vinieron a sacarse. No sé si ustedes, no saben su propósito. No, no se pudo. Y el doctor se pregunta, ya se va, ya se va, ya se pregunta un grupo, y me dijo que en este libro, en este libro, en este libro, en este libro, en este libro. ¿A qué hora ingresó, disculpa, al hospital? No sé, a mí me llamaron 7 de la mañana. ¿Con qué síntomas? Pero lo que yo sí les digo es algo, que esto no se va a quedar así. Aquí tiene que salir la verdad, y ahí se van a enterar ustedes qué fue lo que pasó. ¿Con qué síntomas habría ingresado al hospital? Me imagino que fue el cardíaco. ¿De pronto alguna... ¿Es realizado algún malestar? Todo el mundo tiene malestares. ¿De pronto ciertas acusaciones habrían desmejorado su salud? Por supuesto, pues como que le calumnia a todos ustedes, ustedes se van a sentir mal, somos humanos. A él todo el mundo se lo tachó, hay algo que no es. Él es un hombre que luchó por su provincia, un hombre que dio la vida a un poco de muertos políticos. No me interesa que hagan lo que quieran. El hijo acaba de confirmar el fallecimiento del prefecto. Él estaba mal desde ayer, pero era un ataque de ansiedad. Él falleció por falta de no sacarle el grillete y poder hacerle un electrocho. Si es el grillete que tiene que ver con el fallecimiento del prefecto. Si es el fallecimiento que está con el grillete. Las últimas horas, ¿pero cómo fueron? ¿Preocupación? ¿Tres? A lo mar de... ¿La de tres? Bueno, por eso. No pudieron reanimar porque tenía encendido el grillete, no pudieron sacárselo. No podían meter el electrocho porque dañaba el grillete. Fue una de las principales dificultades. La de tres días llegó a poder sacar el grillete. ¿Quién tenía que venir a quitar el grillete? Aquí nos dijeron de un mayor de la penitenciaría, nos dijeron que tenían que hablar con el abogado, de ahí con el juez. Imagínense, una persona que necesitaba reanimación urgente. ¿Hace cuántos días Carlos Luis tenía dolencias ya? Mi papá está enfermo desde enero. Desde enero, antes que empiece la pandemia. Así es, antes que comiencen las calumnias, antes que comience absolutamente todo. Y con estas denuncias se agudizó el problema. Realmente no es que se agudizó, sino que uno que tiene la conciencia tranquila, le afecta cuando te hablan mal de ti, sobre todo él. ¿Qué conversaba él o qué manifestó al menos las últimas horas que estuvieron juntos? Estuvieron celebrando el Día del Padre, me imagino. Sí, que nos amaba mucho y que no podía creer lo que le estaban haciendo. ¡Ustedes acabaron con mi único hijo! ¡El sostén mío! ¡No refiero a nadie! ¡No enfiero a nadie! My turn de pila. ¡El Amazonas me los deliría! ¡No, por favor! ¡No respeto la famosa de El Payetaching, por favor! ¡Or dış de puta! ¡Ustedes acabaron con mi único hijo! ¡Era el sostén mío! ¡No quiero confiarlo a nadie! ¡Todo! 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 ¡Vamos a la mitad! ¡Para la mitad! ¡Nita! ¡Ustedes acabaron con mi único hijo! ¡Era el sostén mío! ¡Nita! ¡No quiero confiarlo a nadie! ¡No puedo confiarme! ¡No puedo confiarme! ¡No puedo confiarme! ¡No quiero confiarme! ¡No quiero confiarme! ¡No puedo confiarme! No, 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 no. Espero que se ferien ahora la prefectura. Esto tiene que acabar. Lo único que faltaba era que esta persecución termine por costarle la vida a un ser humano. Y lo hemos presenciado hoy. En el colmo del desastre y de la falta de humanidad y del terror que han causado con estos atropellos. Entonces, hoy, Carlos Luis Morales llega inconsciente a la clínica y los médicos no pudieron aplicarle o asistirlo y revivirlo con equipos electrónicos porque tenía impuesto un grillete electrónico. Y los médicos tienen miedo de actuar conforme manda la ley porque vivimos aterrorizados por la justicia política. Perdón. ¿Y quién ordenó esto? El mayor Javier Lazo, a cargo de la custodia del señor prefecto, quien habló conmigo y quien no tuvo reparo en decirme que él no podía retirar el grillete, sino hasta que se lo ordene un juez. Y los médicos en emergencia no pudieron reanimarlo con los equipos electrónicos porque el mayor Javier Lazo no autorizó el retiro del grillete. Esto es una barbaridad. Vivimos en las cavernas y tiene que acabar. Así no se administra justicia. Así no se maneja la política. Hay caminos, hay debido proceso y deben respetarse. Ahora les pido a ustedes que le den espacio a la familia para pasar este momento de dolor irreparable. Los procesos van a continuar y dentro de los procesos se va a establecer, se va a lavar el nombre tan venido a menos de Carlos Luis Morales. Gracias a la persecución política y los intereses de los políticos. No lo conozco, lo hablé con él porque él dijo que él no podía retirar o autorizar el retiro del grillete sin una autorización judicial. ¿Continúa aún? ¿Continúa aún el dispositivo electrónico en el cuerpo de Carlos Luis Morales? ¿Por qué no lo habían podido sacar? Voy a ser clara, concisa, como ustedes periodistas. Mi papá estuvo una hora luchando por su vida, de los cuales no pudieron hacerle un retroshock por el grillete que no podían venir a disque sacárselo. Por esa razón mi papá falleció, por ese grillete que no le dieron permiso de hacerle un electroshock. ¿Se encontraba con usted en este momento? Él estaba conmigo. ¿Él ya estaba mal desde ayer? Él estaba mal desde ayer, pero era un ataque de ansiedad. Él falleció por falta de no sacarle el grillete y poder hacerle un electroshock. ¿Sigue el grillete que tiene que ver algún con el fallecimiento del prefecto? Sigue fallecido y está con el grillete. ¿Las últimas horas del prefecto cómo fueron? ¿Se han sido en estrés? Fueron horribles, gracias. Salud, permiso.